La Fiscalía de Osa consiguió que se ordenaran tres meses de prisión preventiva contra un hombre de apellidos Rosa Elizondo, quien figura como sospechoso de asaltar a una pareja de turistas. La medida cautelar fue acogida por el juzgado penal de la zona la tarde del viernes. De acuerdo con la prueba recabada, hasta el momento los hechos ocurrieron el 15 de julio anterior en Playa Hermosa, en Uvita, cuando la pareja se encontraba caminando por la zona. En apariencia, el sospechoso abordó la ofendida y con un cuchillo la amenazó, consiguiendo que ésta le entregara un bolso, el cual contenía 18.000 colones en efectivo. Luego huyó por una zona montañosa. Tras varias diligencias de investigación, el sospechoso fue ubicado el fin de semana en la zona, por lo que fue detenido y trasladado al Ministerio Público.